hola amigos del tejido como se encuentran el día de hoy vamos a tejer el punto garbanzo aquí ya tenemos una muestra de cómo se teje importante para que no nos quede mal al principio y al final siempre hay que dejar en una vuelta un punto de margen y en la siguiente de las figuras dos puntos y así nos van quedando intercalados los garbanzos y nos va quedando muy bonito el tejido sin que no salgamos ni nos quede torcido al principio y al final siempre que vamos a tejer este punto debemos iniciar con un número impar de cadenas yo aquí ya tejí para el ejemplo 21 cadenas y tejí 21 puntos bajos esto es una lana esta es un poquito más gruesa que tampoco es que sea mucho la diferencia y estamos tejiendo con una aguja número 4 vamos a iniciar a hacer los garbanzos hacer la figura acá es como les decía tenemos un punto de margen siempre para voltear a la hora hacemos una cadenita que no cuenta solo es para subir y vamos a hacer un punto bajo y vamos a iniciar con los garbanzos empieza así tomamos hebra introducimos la aguja y casi que terminamos la vareta pero no lo hacemos es importante que nos quede larguito para que nos quede bien la figura tomamos hebra y casi que terminamos la vareta y esto lo vamos a hacer 5 veces van 3 4 y 5 ahí lo tiene y ahora si pasamos por todo cerramos todo junto tenemos en el siguiente punto un punto bajo y como pueden ver ya hacen coco y se formó nosotros esto que estamos viendo acá sería el revés del tejido porque el derecho es para donde se hace el garbanzo vamos a hacer el siguiente tomamos hebra como si fuéramos a hacer una vareta y las dejamos empezada y vamos a hacer cuatro más normalmente se puede hacer de 4 de 5 se puede hacer de 3 pero lo más normal es 5 para que quede bien abultadita 2 3 varetas sin terminar 4 varetas sin terminar y vamos con la quinta vareta sin terminar y las vamos a cerrar todas juntas todavía está para este lado apenas hacemos el punto bajo es que ya se encoca y queda y se forma bien hacia el otro lado ya hicimos el punto bajos con el siguiente 5 varetas para que quede bien abultado se la pueden hacer de 2 de 3 de 4 pero lo más recomendable son las 5 1 2 varetas empezadas 3 varetas empezadas 4 vamos con la quinta que también la dejamos empezada para que la cerremos todas juntas todavía está para este lado apenas hacemos el punto bajo es que se encoca miren cómo va quedando bonita yo voy a continuar hasta acá ya les digo cómo seguimos en la siguiente vuelta ya estamos en el último en la última figura vamos a cerrar todos juntos y hacemos el último punto bajo de esta vuelta miren que nos dan exactos cuando es número impar se queda más grande a pesar de que tiene los mismos puntos también tiene 21 pero esta lana es más delgadita miren la diferencia vamos con la siguiente vuelta vamos con la siguiente vuelta una cadenita para voltear 5 varetas juntas siempre se hace este espacio más grande este es el punto bajo y estas son las 5 varetas que se cierran juntas punto bajo sobre cada uno de ellos aquí estamos sobre las 5 varetas que se cerraron juntas sobre el punto bajo de la vuelta anterior lo de las 5 varetas que se cerraron juntas tenemos punto bajo y punto bajo y punto bajo y punto bajo sobre el punto bajo que era la separación en la vuelta anterior voy a hacerlo despacio para que puedan ir verificando dónde están tejiendo como acá queda tan escondido ese punto bajo de pronto nos podemos equivocar no lo podemos saltar ya llegamos al último grupo y tenemos la última y último punto que es un punto bajo la cadena para voltear este es el revés y este sería el derecho vamos a tener ahora puntos garbanzos necesitamos que nos queden calados entonces tenemos dos puntos bajos de margen porque en este tejimos un solo punto bajo de margen al principio y al fin ahora aquí al principio y al fin dos puntos bajos si queremos que nos queden un punto garbanzos sobre otro punto todas las vueltas las vamos a tener solamente con un punto de margen al principio y al fin tomamos hebra y vamos a hacer una vareta que dejamos empezada y vamos a tejer cuatro más así dos tres cuatro cinco muy importante alar bastante la hebra para que nos quede larga la vareta y la cerramos todas juntas y si no nos van a caer muy pequeñitos esos garbanzos cerramos con un punto bajo vamos a hacer otro 1 2 tres cuatro vamos con el último 5 y lo cerramos todos juntos todavía no se ha encocado vamos a hacer el punto bajo para que se pase se voltee 5 que viene listo y les muestro cómo va quedando van quedando caladitos vamos a cerrar el último punto el último garbanzo de esta vuelta quieran todos juntos y van dos puntos bajos de margen lo mismo que hicimos al principio hacemos al final una cadena para voltear y ya esta vuelta que sigue es de puntos bajos como les decía si quieren los quieren así intercalados deben de hacer en una vuelta de la figura un solo punto de margen al principio y al final y en la otra vuelta dos puntos de margen esto es para que quede derecho el tejido al principio y al final y para que queden intercalados si hacen solamente un punto siempre un punto de margen al principio y al final les va a quedar un garbanzo sobre otro eso ya es como decisión de ustedes recuerden que siempre deben de hacer una vuelta de puntos bajos intercalados para que puedan tejer de la mejor forma este punto garbanzo bueno amigos del tejido eso ha sido todo por hoy recuerden suscribirse al canal y seguirnos en nuestras redes sociales muchísimas gracias y hasta el próximo video chao 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 chao